Un día más estamos en nuestro lindo programa La Cocina. El menú de hoy es salsa de okro con guarnición de yuca. Hola, Pacote. Hola, Espe. Dice, hoy vamos a preparar salsa de okro. Sí, señor. Hoy tenemos un plato africano. Este plato le gusta a mucha gente aquí de Guinea. Hoy preparamos okro, sí. Okro-sú. Okro-sú. Sí. ¿Salsa de okro? Bueno, lo mismo. Okro-sú o salsa de okro, sí. Ok. Pues, ¿qué necesitamos para preparar esta salsa? Bueno, esta salsa necesitamos muchísimos ingredientes. Ajá. Pero voy a intentar resumirlo en tres o dos minutos. Vale. Lo primero que tenemos que necesitar aquí en nuestra salsa de okro-sú es el aceite de palma. El aceite de palma, aquí lo tenemos. El tomate, esta vez nos toca un tomate de lata. Puede ser tomate fresco, por eso vamos a necesitar tomate en lata. El pescado es un pescado azul chicharro. Aquí, como veréis, en los televidentes aquí tengo dos pescados. Uno que está ahumado, que es este, y el otro está sin ahumar. Es para demostrar un poquito, más o menos, cómo hay que tener el pescado. Bueno, el pescado tiene que ser fresco ahora para preparar la salsa. Tenemos la carne. Esa carne, en su momento, es carne de ternera. Es un cordero. También puede echar otro tipo de carne. Puede ser cerdo. También puede ser jabalí. ¿Sabes? Entonces, no hay un conveniente en la carne. Y tenemos aquí el caldo. Vamos a utilizar aquí hoy, porque es un plato típico africano. Estas son las gambas secas. La guanición, en este caso, es una yuca. Y el ocro, que es el principal producto que tenemos que tener aquí para la salsa. Luego también tenemos aquí la cebolla y la sal. Tenemos aquí, lo voy a preparar. Siguiente paso. Voy a buscar mi caso. Un caso. Aquí está el caso. Lo tengo aquí preparado, el caso. Cogemos la paletilla de cordero, que en este caso es lo que vamos a utilizar. La voy a lavar un poquito y la voy a descuartizar en tacos. Muy bien. Mira que paletilla de sado más ciega. Mira la carne, la carne está, pero buenísima, mira. Mira. Vamos a descuartizarlo. Empezamos con los cortes. Uno. Ahí tengo los cortes. Los cortes no tienen que estar muy grandes, ni muy pequeñas. Vamos a hacer un punto intermierda, si ves. Mira como es tierna la carne. Esa carne tiene un color, mira. Muy tierna y muy fácil de coser. Nos lo cortamos con un hueso. Ahí tenemos. Venga. Otro corte. Al final voy a utilizar toda la carne para tener por lo menos tres relaciones de comida. Ahí. Muy bien. Otra paletilla. Muy bien. Ahí tenemos la paletilla trociada. Mira. Aquí la tenemos. Muy bien. ¿Qué hago? Retiro mi tabla. Y la pongo a lavar. Ahora, lo primero que voy a echar ahora es agua en la olla. Eso es lo primero que voy a hacer. Lo he hecho. Agua aquí en la olla. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Me ha comentado, Espe, que por qué no condimentamos la carne. No es necesario. No hay que sazonarlo. Simplemente hay que echarla en la olla. ¿Qué hacemos? Lo echamos en la olla. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a tratar nuestros bátulos. Lo tenemos aquí. Y ya está. ¿Por qué no sazonamos al principio la carne esta? Porque normalmente, lo digo en los últimos programas, que yo tengo la costumbre de echar la sal dentro cuando ya están todos los ingredientes metidos en la olla. De ahí viene el tema. De ahí viene el tema. Entonces, aquí tenemos el primer paso. ¿Qué hacemos ahora? Para esta carne, vamos a dejarlo que se cueza a parte. Ok. Entonces, mientras se está cociendo esa carne, vamos a ir con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, puedo adivinar. ¿Cuál es la cebolla? ¿Cuál es la cebolla? La cebolla. ¿Cuál es la cebolla? Esta cebolla. Esta bonita. ¿Esta bonita? ¿Esta bonita? ¿Pazote? Dime. Es un proceso. Ya tengo la cebolla en fuego, lo dejo aquí. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Cortamos la cebolla en gajos. Aquí estamos, la cebolla en gajos. Perfecto. ¿Qué ya tenemos? Muy bien. Una vez cortada la cebolla, lo apartamos y lo dejamos ahí. Seguimos con el siguiente paso. El jocro. El jocro. Vamos a utilizar el corte de taquita pequeño. Primero, tengo que quitar las dos puntas. Estas dos puntas no me sirven. O sea, la cabeza y la punta. Ahí vamos. Separando. A ver si no puede salir un ojo que está un pelín duro. Si está duro, se tira, no se utiliza porque ese ojo no sirve. Tiene que ser un ojo que está tierno. Fácil de cortar las puntas. Así. ¿Ves? Ajá. El momento que topes con uno, que está un poco duro, efectivamente lo quita porque no nos sirve para nada. ¿Ves? El corte. Muy bien. Ahí lo tenemos. Como siempre, tiramos la basura. Ahí. Y ahora nos pasamos a picar. Hemos dicho que tengo que estar picadito en forma de gajos, pero pequeños. Como no tenemos el rayador, utilizamos esto. ¿Cuál es el proceso? Así. Yo lo hago de esta manera, ¿eh? Hay mil maneras de cortarlo. Pero tiene que estar, queda finito. que no se vea casi, casi, que esté como... Mira, a ver, este es el corte. Muy bien. Me voy a dar todo el corte, luego lo pongo fino. ¿Has preparado este tipo de gris en tu casa una vez? No, 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 no. Solamente lo has comido siempre. Ni lo he intentado. Pero no has mirado nunca ni cómo se elabora ni nada. No. Solamente te dedicas a comer, a consumir. Bueno, no me acuerdo, pero ahora tengo la curiosidad de aprender cómo se prepara. Pues es muy fácil, ahora estás a tiempo de aprender. Sí, 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 estoy tomando buenas notas. Tú tomas buenas notas y vas a ver cómo, vas a ver el fruto al final. Es muy fácil. El problema es que luego no te olvides lo que estás preparando y los ingredientes. No, no. Bueno, y ahora el primer corte, ¿ahora qué voy a hacer? Voy de esa manera. Es el tipo, porque estoy buscando el punto de que quede finito y taquito, muy fino. Pues Pacote, en mi caso yo buscaría el rallador. No, pero no pasa nada. Porque veo que es mucho trabajo todo esto ahora mismo. No, no pasa nada, porque a mí me gusta utilizar la tabla y el cebollero para picar. Bueno, esto para mí es mucho trabajo. Bueno, para mí no, porque estoy acostumbrado. Como es mi oficio, pues eso no veo nada laborioso. Para mí es fácil. Tú ves cómo está cambiando la forma. Está cambiando la forma, pero miren, seguimos. Eso es darle vueltas y venga. Y cada vez que darle vueltas, empiezan a salir un poquito las babas. Esa babas del oco. Pesos sabía que el oco tenía mucha baba, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y te voy a enseñar que hay dos maneras de prepararlo. Si quiere que la salsa esté con mucha baba, que se estire tanto, lo echa directamente. Y si quiere que se corte, lo fríes. Y vamos a optar a la forma de freír un poquito el oco. Ah, para que no se estire tanto. Claro. Hay mucha gente que no le gusta así. A mí, por ejemplo, no me gusta en particular. No me gusta así. Me gusta tenerlo que esté suave y simple. Pero los verdaderos expertos en el oco sub, le gusta que se estire directamente. Y no hay nada de aceite. Muy bien. Mira cómo apareció la textura. Lo que yo estoy buscando. Me queda un pelín más. Como verán, mira. Casi ya está echando un pelín de babas. Un pelín. Y seguimos un poquito. Venga, ya está. Ahora, ¿qué hago? Lo pongo en el platito este. ¿Ves? Como verán, se me está pegando. Porque ya, poquito a poco, está apareciendo las babas. Porque al picarlo muy fino, empiezan a aparecer todo eso. Muy bien. Mira qué bonito. Ahí está. Vamos a la pila nuestra y vamos a lavar la tabla. La tabla del cuchillo. Muy bien. Entonces tú me dices, Peque, nunca has comido, nunca has preparado la salsa de ocho. Mientras tanto podemos... Vamos a revisar un poquito nuestra carne. Ok. Mira, ¿ves? La carne. Se está creciendo poco a poco. Ya está cambiando de textura, mira. Ahora sí le voy a echar la pizca de sal. Cojo el sal y lo hecha. Ahí ya está. Porque le queda un peliño casi. Bueno. Lo dejamos ahí y vamos en la olla de nuestro famoso salsa de oconsur. Tú ves. Ya está. Pacote. Dime. ¿Esto se puede preparar con aceite de oliva? Eh, sí. ¿Ves? 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 Aferrilla. Que el ojo que no se me estire normalmente. Pero creo que queda aquí como un guiso normal que se pueda ingerir. En mi punto de vista, yo lo digo por el otro de gente, porque tú sabes que el ojo, la salsa de ojo sabe de dónde procede, realmente. ¿De Nigeria? ¿En qué país africano? Claro que sí. Ahí. Los nigerianos son los autores de ese plato. Luego se irá extendiendo por toda la África, entonces acabamos el guinea también. Ahí lo tenemos. Ahora vamos dejando que se vaya tostando un poquito. ¿Cuál es el siguiente paso? El pescado. El pescado. Vamos a poner nuestro famoso pescado ahumado. ¿Qué hacemos con el pescado? Aquí lo tenemos. Dime qué podemos hacer con el pescado. Lo que vamos a hacer es intentar quitar las espinas, no voy a echar el pescado directamente ahora así, de golpe, no. Como lleva las espinas, hay que intentar quitar las espinas. ¿Por qué quitamos las espinas? Para evitar malos mayores en la boca de cualquier consumidor. Ahora el tomate. El tomate. En ese caso voy a utilizar tomate de lata. No he triturado, es tomate entero pelado. Que aquí lo tenemos, es el tomate. Podemos usar también tomate fresco, eh. Natural. Ok. Pero, lo voy a utilizar. Este es un tomate de pera. Cojo dos trocitos, lo que me interesa. Lo pico. Lo voy a picar así. De tal forma que tiene que quedar casi casi nada. Como, como puré. Ahí está. Ahí lo tenemos. Pacote. Dime. Yo creía que al ser joclosú, no se usaría el tomate. Se está un, un, una pizca, no mucho. Pero se puede no poner, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Muy bien. Ahora, ahí estamos nuestros famosos tomates. Y ya lo tenemos. Vamos a remover un poquito la olla. Muy bien. Ahí está. Ahora, para este siguiente paso. Muy sencillo. Lo que es, mirar la carne. Mirar la carne. Y meter el pescado dentro del hoc. No. Mirar la carne lo que dices tú. Vale. Voy a mirar un poquito cómo está el tema de la carne. Ah, pues no he estado tan mal. No. Has aceptado un poquito. Has aproximado. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es echarle el agua en la olla del ocro. Aquí he hecho el agua. Ahora que me voy a preguntar cuánto litro de agua le he echas. Me habéis dicho que esta comida es para dos comensales. Voy a echar casi un cuarto de litro de agua. Muy bien. Esto. Lo retiro porque no me hace falta. Me quedo con el caso. Todo el mundo y contento. Muy bien. Ya vamos a echar el agua. ¿Ves? Vamos a dar un poquito de caña. Al fogón. Pacote. Dime, Espe. Ya tenemos nuestras ollas preparadas. ¿Qué es lo que toca? Bueno. Estamos con el guiso de la salsa de ocro. Le voy a echar el agua aquí. Ahora lo siguiente que voy a hacer es echarle las gambas secas. Aquí están. Las gambas secas le dan el toque a mar. Más o menos. Además son gambas que están ahumadas también. Ah. Las toque a mar. ¿Y el caldo cuando lo metemos? Vamos a echar el caldo cuando ya hemos metido todos los ingredientes de la salsa. Antes no porque veas. Como verás el pescado también tiene una pizca de sal. Entonces vamos a esperar el punto final más o menos como vamos a echar todo. Seguimos. Retiramos esto. Nos lavamos. Lo mismo que hemos hecho anterior. Y lo guardamos. Porque no nos hace falta. Ya. En nuestra mesa de operación. Seguimos. A ver. Aquí. Vamos a ver cómo está. Mira. Mira qué pintada ya está teniendo nuestro ocro. ¿Tú ve? Mira qué textura. Se nos va quedando poco a poco. Llegamos ahí. Y luego vamos a ver cómo va nuestra carne. Lo único que tenemos que hacer ahora para asegurarnos que esa carne ya está cocida. Es probarla. Es probarla. ¿Cómo? Voy a ponerlo aquí en la tabla. En esta mesa de operaciones. Y luego a dar un corte con la misma cuchara. A ver qué pasa. Si nos sale. A ver. Muy bien. A ver. ¿Todavía? No. Falta poco. Tengo que probarla un poquito. Si no. A ver. Voy a probarlo. Que a los televidentes me vean. No con la misma cuchara en la mano. Así. Muy bien. Queda un pelín. Mientras tanto. No me puedes ir a los espectadores. Tengo que vamos a dar una pausa. Y luego volvemos otra vez. Pacote. Pacote. Dime, Espe. ¿Qué bien huele? Estamos de vuelta. Sí, huele que alimenta. Ahora nos queda justamente el último toque. Aquí ya tenemos la salsa media hecha. La carne ya está cocida. Vamos a proceder a introducirlo dentro de la olla del ocro. Directamente. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí. Ahí lo tiramos para dentro. Me contaba que por qué no he echado sal al principio cuando estaba preparando el ocro. Sí, sí. Pues muy sencillo. Ni sal ni caldo. Muy bien. Porque como eché un pelín de sal en la carne, ahora lo que voy a hacer ahora es remover un poquito este guiso. Luego lo pruebo y entonces a veces que sale algo de caldo o no. Mira, mira qué textura tiene la carne. Mira qué bonita, mira. Esta salsa de ocro está, está que te puede morir. Está que cómeme. Mira. Solamente dice cómeme, como le dice Espe. Ahora voy a probarla, ¿vale? Mira. Hemos dicho que siempre utilizamos la cuchara, pero nunca metela en la boca, en la mano. Vamos a probar cómo está esto. No hace falta un poquito. Sí, vamos a echar un pelín de caldo. Ahí, ahí. Hemos dicho que al ser un plato africano vamos a utilizar el caldo, ¿no? Sí. Porque los africanos nos gusta mucho, lo quiso con caldo. Nos gusta mucho la sal. Muy bien. Ahí. Vamos a dar un pelín de huele, dar la vuelta un poquito de la olla. ¿Sabes por qué? Para que se sazone bien todo el caldito este, lo dejamos en la vuelta, ¿sí? Vamos a pedir a nuestro cámara que se acerque. Mira qué pinta. Mmm. Qué pinta y qué rico. ¿Sabes lo que nos hemos olvidado aquí ahora mismo? Mmm, no. Es el picante. Tiene que haber hecho un picante enterito, pero sin triturar. Ah, sí. Pero bueno, no pasa nada. Luego los degustadores... Ya pedirán si quieren. Exactamente. Ok. Muy bien. Pues aquí ya tenemos nuestra salsa ya hecha. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer ahora? Es emplatar y luego ir a degustar. Bueno, empezamos a emplatar. Vamos a empezar a emplatar. Primero hay que buscar los platos. Vamos. En nuestra santa idea de aquí, a ver dónde están los platos. Este no me ha preguntado nada. ¿Cómo emplatamos ese plato? ¿Plato de trincheros? Bueno, yo creo que es hondo. ¿Hondo? ¿Por qué? Bueno, porque la salsa debe ocupar su espacio dentro del plato. ¿Estás seguro tú? Sí, sí. Yo lo echaría en plato de trincheros. ¿Por qué? No, es una broma. Simplemente hayas acertado. No, estoy con un buen chef. Debo acertar. Aquí tenemos el plato de trincheros y el plato hondo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Si pongo el plato de trincheros debajo y el llano aquí encima, se va a mover. Entonces, tengo que utilizar una servieta. A ver. Una servieta, lo doblo así y ahí lo pongo. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a emplatar nuestro guiso. Voy a repitar y mira. Este guiso está que te puede morir. Con lo rico que está eso, vamos. Venga. Ponemos esto aquí y vamos a emplatar. A ver si es el resultado final. ¿Qué pinta tiene eso, amigo? ¿Tú notas el aroma ahí, no? Sí, sí, sí. Huele que alimenta el plato. Y yo creo que en el casa pueden percibir su aroma. Muy bien. Aquí hemos emplastado la salsa de okro. Mira. Vamos a limpiar un poquito el plato. Es muy importante la presentación del plato. No tiene que haber ni una huella de nada. Aquí está la salsa de okro. Mira qué pinta. Muy, muy. Solamente a simple vista huele que alimenta. Muy bien. Ya hemos emplastado la salsa de okro. Ahora nos falta la guarnición. ¿Cuál es la guarnición? ¿Se acuerda de esto? Sí, la yuca. La yuca. Muy bien. ¿Qué hay que hacer con esa yuca? Los panos llaman mbu. Ah, bueno. Se llama mbu, ¿no? Ajá. Porque por la agua que lleva así. Entonces, hemos dicho que aparte de la yuca puede haber otra guarnición. Puede ser malanga. Y precisamente yo, para mí, ese plato necesita el, ¿cómo le llamas? El fufu este que llaman el sémola de yuca o sémola de maíz. Que pega mejor, pero bueno. Que la yuca también queda ahí. Vamos a pelar la yuca. Muy bien. Pelamos la yuca. La pata que no nos sirve, lo cortamos. Aquí ya tenemos. Vamos a ver. Ahí tenemos la yuca. La pegamos. Muy bien. Damos otro corte. Vamos a quitar primero el hilo este. Muy bien. Abrimos la yuca. La baja esta. ¿Sabes cómo se llama esa hoja que mueve en la yuca, amigo? No, no es de banana, ni plátano. Yo tampoco no me acuerdo el nombre, pero bueno. Es una hoja especial, no nos sirve de plátano ni de banana. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Es una hoja exclusivamente para la yuca. Vamos a tirar nuestras porterías aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ya hemos pegado la yuca. Ahora vamos a cortarla. Ahora vamos a cortarla. Me dirás tú, ¿qué tipo de corte se puede utilizar aquí para esa yuca? Bueno, en rolajas. Claro. También en tacos. Vamos a utilizar la parte que nos conviene. En rolajas, ¿verdad? Sí, sí. Así. Ahí. Poquito a poco, ¿eh? Mira. Los cortes tienen que ser uniformes, más o menos. Ahí lo tenemos. Cortamos. Vamos poniendo en el plato. Ahí, perdón. Eso que se ha caído aquí no nos sirve. Para tocar solo. Muy bien. Otro corte. Ahí seguimos. Mira. Casi me llegó el dedo, ¿eh? Fía de tú. ¿Has visto? Ahora lo haces más suave. En comparación cuando cortas la cebolla. Sí, porque la yuca esta es un poco así de... Muy bien. Aquí tenemos la guarnición. Y ese es el corte de la yuca. Como verás, tenemos esto preparado, pero me falta el toque de pacote. Esto, esto. A ver cuál será el toque. Bueno, voy a utilizar el perejil. Los antiguos programas he utilizado pimiento, zanahoria, también he utilizado una lombarda. En ese caso me voy con el perejil. Pero el perejil, ¿sabes dónde lo voy a poner? Encima de la yuca. Y por qué encima de la yuca y no sobre la salsa. Muy fácil. Si observas un poquito la salsa, este es mucho color verde. Entonces, para hacer un contraste, lo pongo aquí. Aquí tenemos nuestro famoso plato, salsa de ocro con condición de yuca. Hoy, como degustador, tenemos a don Roberto Muzan Aguimo Coco. Él es el vicepresidente de la Federación de Deportes Coral y secretario administrativo de la Organización de Mujeres del PDE. Y él nos dará el veredicto del plato de... Aquí tenemos nuestro plato, salsa de ocro con condición de yuca. Salsa de... El ocro, Salsco. Dios, está muy exquisito. Mis solicitaciones con el plato. Muchas gracias. Bueno, televidentes, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.